Ven y bésame otra vez, necesito oler tu piel Poder mirarte a los ojos, como la primera vez No me digas que es mentira, tú también lo necesitas No me vengas con más cuentos, porque lo que digo es cierto En tu mundo de color, es donde vivo yo No le pongas más trabas a tu corazón No me digas que no Vuelve, vuelve a mi vida, por favor quiero tenerte Me falta tu amor y quiero verte Quiero amarte y poder coserte Solo es tú y yo Vuelve, vuelve a mi vida, por favor quiero tenerte Me falta tu amor y quiero verte Quiero amarte y poder coserte Solo es tú y yo Una docente, volver a empezar He querido olvidarte, recuerda me va a matar Soy adicta a tu cuerpo y a tu vuelta en el silencio Si quieres te buscamos y otra copa no llegamos Vuelve, vuelve a mi vida, por favor quiero tenerte Me falta tu amor y quiero tenerte Quiero amarte y poder coserte Solo es tú y yo Solo es tú y yo Haberte conocido Si tú ya no vuelve, quédate tu cariño Mira como vuelve, quédate tu cariño Mira como vuelve, haberte conocido Olé como vuelve, quédate tu cariño